Bueno, sí, bienvenido a nuestro siguiente video y aquí nos encontramos con Nelson, no más, por aquí, miren este, Nelson les tiene allí les está preparando allí un reto a las chicas y los chicos allí allí Nelson, sí, bueno, como ustedes pueden ver, miren arriba solo hay eso, solo esa imagen y aquí solo hay esto también, entonces como son dos equipos, miren usted también ponga a trabajar ahí su mente y usted qué dibujo puede sacar usted de eso que está viendo ahí arriba qué dibujo cree que usted puede, qué animal puede ser que usted puede sacar acá qué dibujo es, y nos deja ahí en sus comentarios también a ver si, y que Nelson diga si es lo que ustedes hicieron si es lo que él tiene allí pensado, completar ese dibujo entonces esto se llama completando el dibujo así es, ¿se pueden venir yo? vaya, entonces vamos a hacer pasar ahí a los equipos vengan para acá equipos por ahí están vamos a guardar el boleto ah, guarde los boletos vaya, uno en un lado uno acá, otro allá agarra, los mismos dibujos tienen las dos cada equipo, busque su lugar equipo, ¿quién es el otro equipo? estos perdidos andan ay Dios vaya y aquí son tres dibujos dos mamá dos dos, dos tiene ahí busquen, busquen, más o menos ajá, ahí pero aquí siento que estamos muy juntos ah, a ver, no hay como aquí aquí para completar no va a completar, lo van ustedes sí, vean dos dibujos tenemos que sacar de aquí de su lado ah, porque se pueden ver de ustedes no, ahí es uno sí, ese es el que los mamá van a estar viendo ah sí, obviamente vayan, vayan, vayan yo voy a hacer un obstáculo vaya, entonces ahí pues ahí en el lomo en el lomo ajá vaya los mismos dibujos tienen los dos los mismos antes de que termine antes de que termine ya han comenzado vamos a ver ahí va Claudia Claudia Esmeralda quiere decir Claudia ya está uy, qué oscuro la veía le había quitado el brillo no, si, lo que ya soy me veía no, es que le había quitado le había quitado el frío me pagan los ojos bravo bicho bravo bicho la barbie vamos a ver ahí no pinta, no pinta no pinta reestrígalo ahí Ahí está, va. Sigue faltándole ahí para el dibujo. Ahí está, siguen haciendo el dibujo. Erika, lo voy a hacer con el brillante. Me estoy acordando de los pasajes. Venga, te lo vas a hacer. Vaya, Leonel, ahí está la mesa. Es que el dibujo es particular, lo que vamos a fabricar ahora es. Es que está en general porque lo estoy escuchando. No, no, no. No, no, no. Es que estoy escuchando, Leonel. Sí. Sí. Completa el dibujo, se llama... Una mesa. Un placer. Es que se ve como te ver que es todo bonito. Mira, son ingenieros. ¿Qué quieres? Maestro. Ajá. Ahí se terminaron. No, no. Ahí se ponen los tres, una idea cada uno. Ah, por eso. Veis ahí. Solo sí. No. Solo sí. ¿Qué dice ella? Que ella sí los apoya. Es un chino. Ahí sí los apoya. Ahí para llevar a la claudia. Esta bicha sí que la vamos a llevar. Qué colude es ese, mi mar. Como dibujante la vamos a llevar. Vamos bichos, vamos bichos. Este equipo anda cerca. Pero vamos a ver. Solo falta que acerte con los dibujos. Porque eso es tan bien, va. Saber acertar, completar el dibujo que es. Vamos a ver quién es el que lo hace. Y quién es el que acerta con los dibujos que Nelson tiene allá pensado. Ay, vale. Ajá. Yo también lo corto. Yo también lo corto. Yo también lo corto. Mira ahí, mira Leonel. Vaya, no vayan a decir que es porque ahorita... Ustedes, solo ustedes dicen que ya terminaron. ¿Uno primero va? Sí, pero no, pero los dos hagan de un solo. ¿De dos de un solo? Sí, ahorita. Este... Ahorita Leonel, no vayan a decir nada, ustedes tienen que tenerlo. No, solo dicen si ustedes ya terminaron. Así es. Ajá. Ahí sigue... Esmeralda. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? A ver. ¿Cómo? ¿Qué? Ay, preguntan ustedes de qué. Ustedes dicen ya terminaron. Sí. ¿Ya terminaron? Vaya. Callados ahí, entonces. Aquí no han terminado. Vaya, aquí siguen ahí dibujando. Vamos a ver cuál dibujo es el que sí acertaron, pues. Esmeralda. Miren, con cara de pijullo, pero... Pijullo, pijullo. Pijullo. Ay, pijullo. Ay, pijullo. Vay, ahí está, miren. Pajaropato, guagada. Ahí está. Pajaropato, pollo. Miren, aquí están los dibujos del equipo de Daisy, William y Emeraldas. Ay, yo estoy molido. Bueno, Lule, a esta estrella le hicieron, ve. La clase, Lule. No, pero no me estés buscando, apenas lo hice. Sí, apenas ella puso de su parte. Voy a hacer una estrella. Ahí está. Vaya, Nelson, usted ve las calificaciones. Quiero ver, hay que abrir. ¿Dónde está? Ahí está la calificación. ¿Dónde está? Hermoso, conejo, ratón. Un gato. Un gato. Un gato. Y esta, paloma. Gato y paloma. Ah, pues la paloma se ató. El gato ha comido bastante. Bien gordito. Usted se nota. Vaya, miren, entonces el equipo que acertó fue de Emeraldas. El equipo que acertó fue de Emeraldas y William. Mira la ceja. Es que se vieron cerca. Se perdieron un poquito. O sea, esta era la idea de una paloma. No, yo lo hice medio para... Ajá, solo para ahí. Ajá. Vaya, entonces ahora váyanse y les va a hacer otro. Uno más. Este es como un mercallador, le tiraron. Vaya, uno más. Se van hacia allá y Nelson viene y les hace otro. Vaya, miren, entonces ahí vamos a... hacer lo que pasen. ¿Qué dibujo cree usted que pueden sacar de aquí? Ese es. Ahí están, miren. Eso es lo que Nelson nos ha hecho. Una bicicleta. Vaya. Niñas, niños. Una bicicleta. Esa a ver si ellos caen. Vaya, acá hay quien agarra su... Un dibujo más, eh. Uno. Uno. No. Yo la tiré a ti. Una ruedita. Una ruedita. Para cerebro. Una idea, una idea pues. Ajá. Vaya, debe estar copiando. No, de ahí se cubre ahí. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Estaban viendo el cabal donde él levantó. Allá en medio de William. Estaban viendo. ¿Quién estaba viendo? Ah, por ahí. Alejandro. Ajá. En America. Vamos de igual. Vamos... No, es que ese es abarrativo. No, ajá, dejá... déjate... como... ...122 Jajajajajajajajajajaja. no se rían, no se rían, no se rían, ahorita no como le hace a Alexa ahí abajo en la delicia lo pueden hacer ahí siguen luchando por su dibujo yo en carro me fui y eso que? y esos son de otros no, pero leones, ya están los chingados, cuídate de estar de menos ya lo terminamos sí, ya lo terminaron pónganle mentoles a ustedes muestre, ahora vienen calificaciones yo perdí el mismo jajaja yo lo había hecho en la helia adelante ve la tocha de esta mire yo todo esto había hecho mire la creatividad de ellos para los que sacaron, una troca del año imagínese que hoy hay un gran pollo un gato es una limusina y hoy sacaron un libro ahí está bien hecho sí, fíjate este es de los que habían antes no sé si allá todavía hay es que este es de los solares ah, esto es de los es de tipo avión es antiguo es clásico es clásico estos ya no se veían una cachosa que viene déjalo 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 la rueda una bicicleta una bicicleta una bicicleta ve que la tía es que y la de chapulina ve que la de chapulina ve que la de chapulina y la de chapulina no decía no sé una bicicleta no decía una bicicleta ah pero no, pero mire pero les quedaron bonitos los dibujos no están bonitos lo bueno es que trabajaron color leyes color leyes color leyes color leyes ey mire el gato le quieren montar en el carro ajá y veras y a ustedes quieren ver como le quedó pero no va a caber porque es más grande el gato leyes aquí chocaron mire ah se estrelló con un ventilador que le iba a hacer arriba ajá vaya mire lo importante lo importante de esto es de que es casiva la bicicleta va trabajaron y pues de donde se trataba de donde se trataba va de donde se trataba va de donde se trataba pues que la mente a ver poner a trabajar la mente y yo sé que ahí como dije al inicio del video que cada quien también de los amigos que nos ven pudiera sacar que dibujo pues era ese el primero el segundo y el tercero ajá ahí en los comentarios a ver quien acertó también con su dibujo al igual que los bichos las bichas y de eso pues nosotros vamos a sentir felices y contentos y nos regala un like también si les gustó nos vemos en el próximo nos vemos nos vemos nos vemos chau chau